Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Javier Cabrera, analista de XTB y hoy en la acción de la semana os traemos a Intel. Vamos a analizarla. La empresa ha sido noticia en los últimos días debido a que se va a beneficiar de la ley de chips. Y es que va a recibir 8.500 millones de dólares en inversiones por parte del gobierno de Estados Unidos para avanzar en proyectos del país. Además se ha propuesto que consiga unos 11.000 millones de dólares en préstamos federales y la empresa quiere pedir un crédito fiscal a la inversión que le permitiría beneficiarse de un 25% de las inversiones de más de 100.000 millones de dólares en los próximos 5 años. Es cierto que como vemos en la gráfica de la derecha no hay una relación directa entre la inversión en CAPEX o la inversión en activos fijos que permiten mantener el negocio e incluso crecer a futuro y las ventas de la compañía. Pero es que este tipo de inversiones se ven más en el largo plazo y no tanto en los próximos 1, 2 o 3 años. Por eso en este tipo de sectores que son muy competitivos las empresas necesitan aumentar y mantener ese tipo de inversiones en CAPEX para conseguir un beneficio y un aumento de flujo de caja en el futuro. Pero es que no solo eso, para mantener su ventaja competitiva necesitan invertir. ¿Pero en qué situación se encuentra la empresa? Esta financiación es muy importante debido a que en los últimos años ha tenido un mal comportamiento en bolsa debido a que sus beneficios y sus ingresos han estado reduciéndose en los últimos años. De hecho, en 2023 consiguió un poco menos de ingresos que en el año 2014 pero sus costes de los ingresos fueron un 60% superiores con lo que esto supone para el margen de INTE. Esto se debe a que su negocio está centrado tanto en ordenadores como en servidores que son sus dos principales líneas de negocios y ambas segmentos están sufriendo las consecuencias de una ralentización en sus dichos sectores. En el ámbito de los ordenadores ha surgido además la competencia de AMD que lo está haciendo bastante bien en la última época y una ralentización en las ventas de ordenadores personales y portátiles. Además, en el área de servidores también está viendo cómo sus ingresos están descendiendo. Hay que señalar que es que la empresa depende en gran medida de tres principales clientes como son Dell, Lenovo y HP que concentran el 40% de las ventas de Intel. Por tanto, tiene una dependencia muy importante. Todo esto pues ha radicado como vemos en los dos gráficos que os señalo aquí abajo que el comportamiento en bolsa a pesar de haber rebotado en 2023 sigue siendo malo y este 2024 los inversores han castigado a las acciones de Intel. Vamos a realizar un descuento de flujo de caja para ver si los inversores se han pasado de frenada cosa que normalmente pasa en este tipo de empresas o si por el contrario tienen toda la razón. Vamos a estimar los 10 próximos años de flujo de caja libre y usar la mediana del último 5 años para los supuestos que os hemos señalado en la pantalla. Como podéis observar, si tenemos en cuenta un margen operativo de en torno al 29,5% o 30% y una gestimación de los ingresos de en torno al 5,5% o un 6% sí que nos da un potencial positivo en bolsa entre 46 y 49 dólares la acción. Sin embargo, como ya sabéis, depende mucho de qué tasa de descuento le apliquemos. Si seguimos aplicándole una tasa de descuento de en torno al 8% que nosotros solemos considerar conservador y una tasa mínima que aplicar a un descuento de flujo de caja libre la cosa se complica y deberíamos irnos a tasas de crecimiento perpetuos es decir, después de esos 10 años de los ingresos de más del 3% cosa que suele ser complicada aunque en este tipo de empresas sí que puede tener algo más de lógica sobre todo si se consigue capitalizar esas inversiones de parte del gobierno de Estados Unidos y diversificar el negocio a otros segmentos que no sean solo ordenadores o servidores. De hecho, la compañía ha perdido el potencial de la telefonía móvil y también se está quedando atrás en la inteligencia artificial. Por tanto, si estimamos unos ingresos de en torno al 3% o un crecimiento de en torno al 3% 3,5% estaríamos muy cerca del precio actual. Tendría que crecer a más de un 4% o un cuarto y medio por ciento o por el contrario, aumentar considerablemente sus márgenes y crecer mucho más en el corto plazo. Por ello, como siempre os decimos tenéis que realizar vuestro propio análisis para conocer cuál es el precio objetivo de una empresa y que como siempre os remarcamos también va variando con respecto al paso del tiempo. Esto es todo por hoy muchas gracias un saludo y hasta otra. ¡Suscríbete al canal!